En nuestro sueño, nos recordemos y traemos la fuerza de la luz de su ejemplo. No, nunca he blindado a mi abuelo, tengo mucho respeto por ella. A, para poder conocerla a través de su lento, el amor que tiene por ella como su abuelo. Ella es una mujer increíble. Hace 25 años, el conocido príncipe Harry vivió la pérdida más dura de toda su vida, la pérdida física de su madre, la princesa Diana, quien desafortunadamente partió de este plano en un accidente automovilístico el 31 de agosto de 1997, tan solo unos días antes de su cumpleaños número 13. Y ahora nuevamente le ha tocado vivir esta triste experiencia, luego de celebrar ahora su cumpleaños número 38, en medio del luto por la pérdida de la vida de su abuela, la reina Isabel II. A tan solo una semana de que la famosa soberana perdió la vida, el pasado 8 de septiembre, vemos entonces como el conocido duque de sus sets pasa su segundo cumpleaños más amargo de toda su vida. Y es que el conocido príncipe Harry ha llegado a sus 38 años en medio de todo el luto por la pérdida de la vida de su querida abuela, recordando entonces aquel momento como cuando él perdió a su madre. Además, esta es la primera vez en un poco más de dos años que el príncipe Harry no pasa su cumpleaños en el Reino Unido con su familia. Pues recordemos que justamente él y Meghan Markle habían renunciado a la realeza hace dos años atrás, razón por la cual se habían mudado hasta los Estados Unidos, donde casualmente quedaron varados por toda la situación que se originó en el mundo con el tema de la enfermedad de origen chino. Esto evidentemente le había impedido viajar a Inglaterra en varias oportunidades, sin embargo hubo un par de ocasiones que simplemente se convirtieron en la excepción. Una de ellas fue justamente para darle su último adiós a su abuelo, el príncipe Felipe de Edimburgo, en el año 2021. Pero ahora le ha tocado estar en el medio de todos los protocolos y actividades relacionados con la pérdida de la vida de la reina Isabel II. Y ahora se ignora entonces como el conocido príncipe Harry celebrará su cumpleaños número 38. Sin embargo recordemos que recientemente el féretro de la reina ha sido trasladado al Westminster Hall, donde va a permanecer hasta el próximo 19 de septiembre, cuando finalmente se llevará a cabo su funeral. Lo que aún se ignora entonces es si los hijos de Harry y Meghan han viajado al Reino Unido para unirse con sus padres. Y es que Archie y Lilibet se encontraban en Norteamérica, mientras que sus padres se encontraban realizando una gira por Europa cuando ocurrió la pérdida de la vida de la reina Isabel II. Lo cierto del caso es que es casi un hecho que él no vaya a pasar su cumpleaños con su hermano William y su cuñada Kate Middleton, porque ellos tienen contemplados el hecho de viajar a Norfolk para ver los tributos florales para la reina Isabel II. Sin embargo, se dice que el príncipe Harry podría incluso pasar su cumpleaños junto a otros miembros de la realeza, como es el caso de sus primas, las princesas Eugenia y Beatriz, con las que además él mantiene una excelente relación. Pero con todo este tema del luto y el pesar que hoy embarga la familia, lo cierto es que mejor él decida pasarlo tranquilamente junto a su esposa Meghan Markle. Además, todo indica que la tensión entre el príncipe Harry y su familia comienza a disminuir, todo esto tras la pérdida de la vida de la reina Isabel II, que aparentemente ha logrado unir nuevamente a la familia. Lo cierto es que no se sabe si realmente existe una reconciliación entre la familia real, o simplemente están encargándose de cumplir con los protocolos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.